En redes sociales comenzó a circular un video en el que se captó el momento cuando un policía solitario se enfrenta a sicarios en la colonia 20 de noviembre, de la CDMX. El enfrentamiento fue grabado en la calle Apicultura en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. En las imágenes se observa cuando un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desciende de su patrulla e intenta frustrar un secuestro. El oficial comenzó a disparar para enfrentar a los siete sicarios. De acuerdo con los primeros informes los secuestradores intentaban llevarse a un presunto carnicero. La Fiscalía General de Justicia informó que los agresores lograron herir a la gente, mientras que el hombre al que intentaron privar de su libertad falleció por las heridas que recibió tras los disparos. Hasta el momento se desconoce la identidad de los delincuentes.